Era un día concreto, un espacio temporal concreto y hubo una masacre. Hola a todos, bienvenidos a Radio Emprendedores, hoy hablaremos, hoy vais a escuchar la historia en Crónica Negra de dos masacres que yo personalmente no conocía, sí que la gente que a lo mejor ha vivido en estas dos ciudades, sí que las conoce, pero son dos masacres cometidas por dos personas que de repente decidieron matar a todo ser viviente que podía. Nunca entenderé el tema de matar a tanta gente inocente, después ya os daré mi opinión cuando hayáis escuchado estos dos casos, pero atento a esta Crónica Negra porque seguro que os va a sorprender y os va a impactar. Cuando dieron las nueve de la noche en el reloj del restaurante Pochetto en Bogotá, Elías Delgado entró un instante en el cuarto de baño y salió con un revólver en la mano. Pasando entre las mesas amenazó a los comensales para que se tiraran al suelo, boca abajo fingiendo que se trataba de un atraco, para luego dispararles en la nuca. Pocos minutos después, había gastado 300 balas, dejando a 14 personas muertas y a 15 heridas de gravedad. Seis de las cuales, fallecerían más tarde. A continuación apuntó con el arma a su cabeza, y gritó, Mi nombre es Legión. Y se pegó un tiro, muriendo al instante. Era el 4 de diciembre de 1986. Elías ya había matado horas antes a su madre, a una alumna y a su progenitora, a tres vecinas y a tres estudiantes. Y un detalle inquietante, el asesino era un boina verde, un veterano de la guerra de Vietnam. Esta noche, además de la matanza de Pozzetto, abriremos el expediente de la masacre de Winnenden, en Alemania. El 11 de marzo de 2009, a las 9 y media de la mañana, Tim Krexmer se adentró en las instalaciones del Colegio Albertville, vestido con uniforme de combate y acompañado de una vereta de 9 milímetros y más de 200 balas. Saltando de una aula a otra, fue disparando de manera indiscriminada contra alumnos y profesores. Aquella triste jornada, acabaría con la vida de nueve estudiantes, tres maestros, un transeúnte y dos empleados de un concesionario. Se suicidó de un tiro, al ser acorralado por la policía. Son dos expedientes los que vamos a poner sobre la mesa durante los siguientes minutos. Dos expedientes que nos hacen recordar dos masacres, que dejaron una huella en la historia criminal de Alemania y de Colombia, y donde personas inocentes que nada tenían que ver con los asesinos, terminaron muriendo de manera violenta. José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, a dos fotos. Vamos a comenzar por la masacre de Winnenden. ¿Qué nos puedes contar sobre los primeros años de vida del asesino de Tim Kressmer? Tim nació en Winnenden, en Alemania, en el año 1991. Y lo hizo en un ambiente bastante agradable, con unos padres y una hermana que le daban cariño, que se preocupaban por su bienestar. Hay que decir que Tim era un niño amable con todo el mundo, nunca se metía en problemas, incluso en la escuela destacaba por ser un buen alumno. Tanto es así que logró diferentes diplomas, incluso algún que otro trofeo deportivo, porque era muy bueno jugando al tenis. ¿Le gustaban las armas? Sí, esa atracción se le inculcó su padre. Su padre era un empresario aficionado a las armas, y en casa guardaba más de 15, una cantidad enorme también de cartuchos, pero salvo una Beretta, el resto estaba custodiado en un armario, bajo llave, tal y como marca la ley. Pero aquella pistola Beretta 92, semiautomática, 9 milímetros, sí que estaba al alcance de cualquiera. Aunque estamos hablando de una infancia idílica, encontramos en la adolescencia de Tim un primer brote, diríamos, de problema mental, ¿no? Fue en el año 2007, cuando nuestro protagonista había ingresado en el colegio Albertville, y ahí comenzó a sufrir una depresión que se le fue agravando, hasta el punto de que un año después, necesitó recibir tratamiento psicológico, e incluso abandonar la escuela. Aún así, parece que su gente más cercana no notó ningún tipo de tendencia preocupante, seguía teniendo amigos, e incluso estaba saliendo con una chica. Uno de sus compañeros de escuela, contaría tiempo después lo siguiente. Él era un chico feliz. Sus notas eran buenas en el colegio. Era un joven tranquilo. No era violento. Su familia era completamente normal. Lo único que llamaba la atención era que sabía mucho de armas. Con su padre iba varias veces a la semana a un club de tiro. Allí se entrenó con su Beretta. Todos los días disparaba en un bosque. En dos ocasiones, organicé con él batallas con munición de goma. Nos poníamos gafas de protección y empezábamos a tirotearnos. Él siempre acertaba. De pronto, Tim Kressmer comenzó a sentir un interés desmedido por el delicado asunto de las masacres en las escuelas. A través de Internet, buceó en páginas que describían aquel fenómeno de atentados en diferentes colegios. En uno de los foros, llegó a escribir una frase estremecedora. Lo gracioso es que, cuando anuncian la masacre, nadie les cree, dijo. En la noche del 10 de marzo, después de una tarde en la que se entretuvo jugando a videojuegos de disparos, entró de nuevo en Internet para conversar con otro internauta. Se confesó de la siguiente manera. Estoy harto. Ya no soporto más esta vida sin sentido. Es siempre lo mismo. Todos se ríen de mí y nadie reconoce mi potencial. Tengo armas aquí. Mañana por la mañana, iré a mi antigua escuela y se va a armar una buena. Permanezcan atentos. Oirán hablar de mí mañana. Recuerden bien el lugar. Bien entendido. La masacre tuvo lugar el 11 de marzo de 2009, a las nueve y media de la mañana. Tim se adentró por los pasillos del colegio Albertville. Su vestimenta era bastante llamativa. Vestía un uniforme de combate. En su mano, la vereta. En sus bolsillos, más de 200 balas. Su primer objetivo fue la clase a la que había pertenecido como alumno. Abrió la puerta del aula y comenzó a disparar indiscriminadamente sin mediar palabra. Lo hacía con tal precisión que muchos de los proyectiles impactaron en las cabezas de las víctimas ya fueran alumnos o profesores. Y así lo hizo de aula en aula, con una frialdad que aterraba. José Manuel, ¿ahí acabó la tragedia? No, la masacre no acabó en la escuela. Al salir a la calle, disparó contra otra persona y luego se encaminó a una clínica psiquiátrica que estaba cerca de allí donde mató a uno de los empleados. Minutos después, entró a un supermercado y allí secuestró a Igor Wolf, un hombre de 41 años al que obligó a subir a su vehículo, al vehículo de Igor, y a conducirlo mientras el propio Tim iba de copiloto. Así recorrió el centro de Binnendem mientras le contaba a Igor la masacre que acababa de cometer. Incluso llegó a preguntarle, ¿crees que podríamos encontrar otro colegio? Por suerte, esa idea se le fue de la cabeza, ¿no? Pues sí, sobre todo gracias al propio Igor que cambió rápidamente de tema. Entonces Tim le dijo que lo dejara en un concesionario de coches en la localidad de Wellinter y allí lo dejó marchar con vida. Nuestro protagonista entró al recinto, mató a tiros a dos trabajadores, aunque en ese momento llegó la policía y se produjo ese intercambio de disparos en el que dos agentes acabaron heridos. Son paradojas del destino. Este tal Igor salvó la vida en plena matanza. ¿Lograron detener al protagonista de nuestro expediente? Pues no fue posible porque Tim, viéndose acorralado, no queriendo entregarse, en ese momento salió al exterior del edificio con la expresión completamente desorientada y se pegó un tiro en la cabeza que acabó con su vida. Había dejado tras de sí un reguero de 15 muertos, entre ellos nueve estudiantes, tres profesores, un transeúnte y dos empleados del concesionario. Bueno, y el mismo, claro, que sería la víctima número 16. En sus bolsillos encontraron más de 100 balas que seguramente hubiera disparado de no haber sido encontrado por la policía. El homenaje a las víctimas se llevó a cabo el 19 de marzo. Más de mil personas abarrotaron la iglesia de Winnenden. Dos días después se realizó un funeral de estado en la iglesia de San Carlos Borromeo, un evento fúnebre al que asistió el canciller de Alemania, Angela Merkel, y que fue transmitido por televisión y seguido en directo por personas de todo el país que llenaron iglesias, pabellones y campos de fútbol. Aquel mismo día, la familia de Tim dio a conocer una carta por medio de su abogado. A ustedes les fue arrebatado lo más preciado e importante, un ser querido, con el acto abominable e incomprensible de nuestro hijo y hermano. Nunca creímos a Tim capaz de hacer algo así. Aunque la mayor parte de los tiroteos en escuelas se han dado en centros educativos de Estados Unidos, hemos abordado una historia que transcurrió en un municipio alemán. Por suerte, en nuestro país son limitadas las situaciones truculentas ocurridas en colegios o institutos. Hace algún tiempo recordábamos uno de los casos más graves que se han producido en España. Fue concretamente en el Instituto de Educación Secundaria Joan Fuster, en el barrio barcelonés de La Sagrera. Allí, el 20 de abril de 2015, un joven de apenas 13 años mató a un profesor, Abel Martínez, e hirió a varios alumnos usando un machete y una ballesta. El abogado de la familia del profesor fallecido José Antonio Calles, él nos contó la historia. Vamos a hacer memoria. José Antonio, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches. Oiga, aunque luego hablaremos de las posibles motivaciones de este acontecimiento tan trágico y del estado actual del proceso judicial, me gustaría que nos hiciera una pequeña crónica de lo que sucedió aquella mañana del 20 de abril del año 2015, repito, en el Instituto de Educación Secundaria Joan Fuster en Barcelona. ¿Qué es lo que pasó? Pues fue todo muy rápido, según nos explican los mazos de escuadra en el atestado judicial que abrieron por este suceso y lo que ocurrió fue que el menor llamado Max Porta acudió al colegio, llegó tarde, llegó una hora y media tarde al colegio, lo retuvieron en conserjería porque esa era la normativa que tiene este instituto de los que llegan tarde se esperan en un aula que tienen al lado de conserjería hasta que empiece la siguiente clase y cuando empezaba la segunda hora se dirigió a su clase y lo primero que hizo fue sacar una ballesta que iba cargada con flechas metálicas y disparar con esa ballesta la profesora que había en esos momentos dando la clase. La profesora salió huyendo y lo siguiente que hizo fue sacar un machete de caza machete de grandes dimensiones y atacar a la hija de la profesora que estaba en la misma clase. Todos los alumnos salieron corriendo y el pobre Abel era el profesor que estaba dando la clase en la aula que había al lado. Sale Abel de la clase y el Max con este cuchillo de grandes dimensiones se lo clava con tan mala fortuna que directamente le rompe el corazón y ya está. Punto. Todo el colegio todos los críos corriendo los profesores corriendo por el pasillo y Max de ahí se fue y se escondió en el lavabo. Un profesor en el lavabo lo retuvo lo dejó ahí quieto para que no se moviese y posteriormente llegaron los monstruos de escuadra se lo llevaron y tal cual debió de durar el tema quizá como mucho 20 minutos o 15 minutos fue todo muy rápido. Oiga, ¿y hubo un consenso claro a la hora de explicar el por qué aquel alumno había actuado de aquella manera tan brutal? Porque por lo que he podido leer se hablaba como de un brote psicótico, ¿no? Bueno, esa fue la excusa que dieron desde el departamento de la Generalitat pero al ser un menor que incluso no puede ser juzgado por la ley del menor porque tenía en esos momentos 13 años los informes psiquiátricos que pueda tener este crío no hemos tenido acceso a ellos, ¿no? Lo desconozco. Lo que sí que sabemos es que los monstruos de escuadra al realizar la instrucción le toman declaración absolutamente a todos los alumnos y a los profesores y en lo que sí que están todos de acuerdo era que este crío el Max Porta pues ya era un niño de película de miedo. O sea, que ya había dado señales de un comportamiento extraño, ¿no? Sí, sí, era una cosa. Era un consenso de absolutamente todos los profesores y todos los alumnos a los que se les tomó declaración que ya lo tenían detectado como un niño o sí, vamos a decir, extraño. Tenía unas ideas bueno, que las ponía de manifiesto de que tanto como que odiaba a los homosexuales, odiaba a la gente de color, quería matar a los profesores y quería matar a ciertos alumnos. Caramba. Sí, sí, eso lo ponía de manifiesto constantemente, al parecer. ¿Y se sabe de dónde consiguió las armas con las que mató a su profesor e hirió a sus compañeros? No, porque al ser un menor que es inimputable directamente los monstruos de escuadra cuando una vez que acaban la instrucción que ellos creen oportuna que es la de tomar la declaración a todos los testigos de los hechos, directamente a los juzgados archivó la causa porque no no se puede entrar en este tema. Entonces, ahí se quedó. No se pudo ni saber, ni se sabe a fecha de hoy de dónde sacó todas esas armas. No, efectivamente. Letrado, se rumoreaba que este alumno había diseñado una especie de lista negra de compañeros de escuela a los que pensaban matar. ¿Hay algo de cierto en esto? Sí, sí, tenemos que creer lo que ponen de manifiesto los testigos en la instrucción si efectivamente había una lista negra en la cual la encabezaba la profesora. Su intención era probablemente causarle la muerte a la profesora a la que ataca con la ballesta y la que encabezaba la lista era la profesora. sí, efectivamente. Estamos hablando de un menor de edad, en ese momento tenía este niño 13 años. 13 años. Por lo que me ha dicho, ¿no se pudo actuar contra él a nivel judicial? No, no, no. Si hubiese tenido 14 años, sí hubiese sido juzgado por vía de la ley del menor, entonces el tema ya se habría dictado una sentencia y el juez se hubiese decidido. Al no tener ni siquiera los 14 años, resulta inimputable. Es decir, lo que se habrá practicado en este caso, lo desconozco, pero es la normativa de los protocolos que tiene Cataluña en el departamento de enseñamiento. Lo que se habrá practicado en este caso es coger a este niño, sacarlo del centro, probablemente lo hayan tenido un año en su casa con profesores que habrán ido a impartirle las clases y ya está. Ni ha sido juzgado, ni ha pisado un juzgado, no. Pero, José Antonio, perdonen mi desconocimiento y mi pasmo. Este tío con 13 años asesina y eximido. Es decir, este tío puede estar yendo a merendar a una cafetería con total impunidad. Sí, y somos quizá todos tan tontos o el buenismo este ilustrado que está aquí que campa por todas partes que incluso en su momento había manifestaciones por parte del departamento de enseñamiento que la víctima, aparte del difunto Abel, la víctima también era el crío. ¿De qué departamento dice que se manifestaba? ¿El departamento de qué? Creo que era la que había en esos momentos, no recuerdo el nombre, la que había en esos momentos como consejera de enseñamiento en Cataluña. Sí, sí, sí. O sea, la consejera de educación encabezando una manifestación diciendo que la víctima además del muerto era este tío. Sí. Correcto. Sí. Evidentemente el crío este es un, hablando mal y pronto, es un psicopatón de mucho cuidado y ya está y el problema pues va a seguir estando ahí. Claro, no, y ya está, ¿no? Es que este tío está en la calle y ojalá que la consejera de educación no se cruce en la vida de este niño, ¿no? Ojalá. Oiga, la familia del maestro, la auténtica víctima de esta historia, me dicen que ha tenido que acudir un contencioso, ¿no? Sí, la UNITAD nos negó el derecho a la reclamación patrimonial que presentamos y ahora estamos, en estos momentos está el tema en el, bueno, se está siguiendo el procedimiento judicial y estamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sí. Ha pasado casi tres años o tres años desde el suceso que hemos narrado. A día de hoy ¿sabe usted algo de este crío? No, en absoluto, nada de nada. Nada de nada. Es más, no puedo ni pedir información sobre él, o sea, no tengo acceso ni... Cuando se le tomó la declaración, la mayor fuente de información que tenemos en el procedimiento judicial fue la información que recabaron los mozos de escuadra al tomarles las testificades tanto a los profesores como a los alumnos y los profesores sí que explican que como era ya un crío conflictivo pues que ellos ya habían detectado algo, que se habían reunido con los padres, que los padres les decían que bueno, que sí, que el niño va a un tratamiento tiene... Lo estamos llevando a un psicólogo, está bajo un tratamiento pero ya está. O sea, no tengo ni un informe de un psicólogo ni un informe de un psiquiatra, no, eso no tenemos absolutamente nada, nada de nada. José Antonio, apelando a su experiencia, ¿es normal que el abogado en este caso de la víctima no tenga derecho a tener información de...? Claro, pero eso, en este caso es que es eso, es lo curioso y es lo... bueno, quizá incongruente pero está así, es lo que es el literal de la norma. Al ser un menor de 14 años, si hubiese tenido más de 14, hubiese tenido en ese momento 14 años, toda esta información sí que se podría haber obtenido porque ya habría tenido él un procedimiento judicial en vía de la ley del menores. Al ser menor de esta edad ni siquiera ni siquiera tenemos eso. O sea, hasta los 14 años, sin cumplir los 14 años, un tipo puede hacer cualquier barra basada y no tendrá ningún tipo de castigo. Efectivamente. Muy ejemplar, muy ejemplar. Esto es muy ejemplar, es un mensaje que conviene que aireemos mucho porque le puede dar alas a mucho imbécil que hay con menos de 13 años porque incluso con menos de 13 años se puede ser muy imbécil y desde luego muy psicópata. Y permítame una pregunta con el máximo respeto de profesional a profesional con independencia de que su actividad profesional dista de la mía o la mía de la suya. Pero si tú haces ese tipo la vocación no se ve cercenada. Es decir, esta impotencia de poder defender a un difunto y solo por el argumento de que el crío tenía menos de 14 años, tenía 13 años, ¿no le quita uno la vocación? No, 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 no. Yo creo que en ese tema quizá habría que, pues lo que le digo, que como la normativa que tiene la administración para que esto no ocurra, pues de verdad llevará la práctica, que quede únicamente sobre el papel, ¿no? Y yo confío mucho en los magistrados que nos, bueno, que le tocará a los que les tocará resolver este tema en el Tribunal Superior de Justicia, pues confío mucho en ellos y que evidentemente al final el resultado sea el que desean mis clientes, ¿no? Mis clientes lo único que desean principalmente es que esto no se vuelva a repetir y ver satisfecho su petición o lo que ellos piensan que de algún modo tienen que ser resarcidos, en este caso únicamente podrán ser resarcidos económicamente, punto. El menor, bueno, el menor, yo no, quizás sea una frase hecha, ¿no? Cuando lo que le comentaba antes de que en su momento la consellería, la consellera de enseñamiento en Cataluña ponía de manifiesto que también era una víctima, bueno, pues dejémoslo como una frase hecha por parte de ella, pero el menor este, sí, hay un problema y el problema lo tienen los padres porque todas esas armas que usted me comentaba que en el procedimiento penal no se pudo saber de dónde salían, sí que las tenían en su habitación, yo imagino que los padres miraban para otro lado, tenían un problema en casa, miraban para otro lado, parecían de pensar que esto solamente pasa en las películas americanas o cuando vemos el telereadio pues en un instituto pues no sé, en Missouri, pero no, no, lo tenían ahí en casa, sí, y para mí como abogado pues creo que es un tema francamente bonito y no, el que existan esas dificultades en cuanto a normativa pues lo que hay que hacer es conseguir resultados con sentencias que a lo mejor quizá en la siguiente legislatura alguien decida un poquito, ya no digo cambiar la ley porque la ley a mi entender no está mal hecha, está bien hecha, pero sí, esas medidas que puede, que tiene que tomar la administración pues que de verdad se tomen y que no únicamente queden en documentos en los cuales se digan cosas muy bonitas pero luego en la práctica no se llevan a cabo. Parece para alguien que es absolutamente neófito en esto que este individuo inmediatamente ingresaba en un centro psiquiátrico para evaluarle y quitarle de la circulación, esto es lo primero, porque a quien hay que cuidar es a la sociedad, es decir, esto es lo primero. José, tengo una pregunta más porque me parecería muy injusto despedirle sin antes referirme al difunto Abel Martínez. ¿Dejó familia? No, él era un chico deportista, muy de su familia, pero de su familia en cuanto vivía con sus padres, vivía con... ¿Era un chico joven entonces? 35 años. 35 años. Sí, sí, sí. Era el sustento familiar porque en esos momentos el padre, pues bueno, tiene una incapacidad, la madre no trabajaba y el sustento familiar de sus padres era el Abel. Sí, sí. Madre mía, qué drama. Vaya drama. Pero un drama, drama. José Antonio, gracias por atender, me te dejo descansar. Gracias. Gracias a vosotros. Viajamos ahora desde Alemania hasta Colombia. Pasamos de una matanza en un centro educativo a una masacre en un restaurante. El asesino en este caso es Elías Delgado, que dejó a su paso un reguero de 29 muertos y 15 heridos. José Manuel, ¿qué sabemos de este personaje? Elías nació en el municipio colombiano de Chinácota el 24 de junio del año 34. Era hijo de padres venezolanos y no sabemos hasta qué punto el fallecimiento temprano de su padre, que se suicidó cuando él era un niño de apenas 6 años, influyó en él. Pero el caso es que mostró desde muy joven un sadismo muy agudizado. ¿Esto que me dices de sadismo con 6 años, cómo lo demostraba? Pues mira, por ejemplo, cuando era pequeño un vecino tenía un loro que parece que a Elías no le gustaba nada y un día el dueño del animal se dio cuenta de que el pájaro no podía caminar bien, hacía gestos extraños. Cuando lo revisaron, se descubrió que Elías se había colado alguna que otra vez en la vivienda y le había ido metiendo alfileres por el cuerpo. De hecho, el loro falleció poco tiempo después. Lo siento por el loro, pero le dejamos como un niño y cuéntame cómo era la vida de Elías Delgado como adulto. Tuvo una vida muy agitada porque primero estudió medicina, pero luego se alistó en el ejército para participar en la guerra de Vietnam y allí se marchó en el año 70. Elías fue un boina verde y fue miembro de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos e incluso llegó a participar en misiones especiales en diferentes países de Latinoamérica. Cuando finalmente abandonó el ejército, quiso marchar a vivir a Nueva York, pero tuvo un percance cuando intentaron atracarlo y decidió regresar a su país natal, concretamente a Bogotá, donde siguió cobrando su pensión como militar retirado, aunque algún tiempo después dejó de recibirla y no sabemos por qué tampoco la reclamó. De vuelta a Colombia, Elías mostró una curiosa doble personalidad. Por una parte, destacó por ser una persona metódica y ordenada, una persona inteligente, que daba clases de inglés aunque soñaba con ser algún día un escritor de éxito y que cursó estudios de programación en el Centro de Estudios Profesionales, donde todos admiraban su puntualidad y su obsesión por la limpieza. Pero a la vez, la guerra lo había cambiado. Lo había convertido en alguien introvertido, antisocial, en un hombre triste, que era incapaz de mantener relaciones emocionales con otras personas y que no sabemos por qué culpaba de ello a su madre, a la que empezó a odiar y también a golpear. Mercedes Flores, vecina de Elías. El campo de Elías lo conocí cuando compraron el apartamento ahí. Más que todo a la señora, a la madre, la conocí. Nunca me hablaba con ese señor, nunca. Él pasaba y le decía yo buenos días y yo el pena ni hacer así. No hacía más, él nunca me hablaba. José Manuel, a pesar de esa forma de ser un tanto introvertida, de cara a los demás no aparentaba ser una mala persona, ¿no? No, era un hombre con un comportamiento algo extraño, pero los que lo conocieron admiraban algunos aspectos de su comportamiento. Por ejemplo, era bastante aplicado, bastante inteligente y eso se pudo comprobar por su manera de resolver los estudios informáticos como el mejor de aquel centro educativo. Pero claro, a veces sus manías rozaban lo obsesivo. ¿De qué manera cruzaba esa línea? Sobre todo en el aspecto del aseo. Cuando estaba trabajando en el ordenador limpiaba siempre antes la pantalla, el teclado, al acabar se lavaba las manos y por ejemplo cuando se duchaba se secaba con papel higiénico en vez de con una toalla porque decía que era precisamente más higiénico. Y además prohibió a su madre usar el cuarto de baño principal y la mujer tenía que acudir a uno más pequeñito porque él decía que no era higiénico que los dos usaran el mismo. José, cuentan que también era muy celoso de su intimidad. Mucho, incluso con la gente con la que tenía más cercanía era bastante reservado. A su profesor de informática con el que estuvo tuvo amistad durante más de un año jamás le contó nada de su vida privada. Es más, nunca le dio su teléfono ni su dirección. El único gesto amable que tuvo con alguien fue con una de sus alumnas de inglés Claudia Rincón de la que estaba secretamente enamorado y a la que le regaló la novela El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson apuntando curiosamente que todos tenemos dos personalidades en nuestro interior una más amable y la otra más violenta. A esta hora y en este momento paramos en el gabinete de la psicóloga Ángela Wall. Querida Ángela, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos puede contar sobre el perfil psicológico de nuestro protagonista? Pues mirar, por lo que podemos saber de este hombre, el primer gran impacto emocional que sufre es el suicidio de su padre, que por necesidad tiene que marcarse fuertemente ya que era solo un niño. ¿De acuerdo? No sabemos muy bien por qué motivos decide alistarse en el ejército e ir a la guerra de Vietnam en dos ocasiones, hay que decir, y la segunda de forma voluntaria. Pero lo que sí sabemos es que tras su vuelta de la guerra se ha convertido en una persona muy antisocial, importantes restricciones y dificultades a la hora de relacionarse con los demás. Vemos que culpa de estas carencias a la madre, con la que no solo parece tener una mala relación, sino que da la sensación de que va mucho más allá. Quizás la culpa de la muerte de su padre o de no haber sido un niño cuidado, pero tiene comportamientos agresivos contra ella de desprecio y maltrato, a lo largo de toda su vida adulta que muestran claramente ese dolor. El perfil psicológico que desarrolla Elías es claramente psicopática, con componentes paranoicos y dentro de un marco obsesivo con compulsiones de limpieza, como ya habéis comentado antes. Ya de joven, Elías apunta maneras cuando se dedica, por ejemplo, a introducir alfileres en el interior del cuerpo de un loro que tiene su vecino y que no le agrada, simplemente no le agrada. Esto denota crueldad manifiesta y falta de empatía, de culpa y de sensibilidad por la vida ajena. También el hecho de que sea capaz de golpear a la madre de esta forma tan reiterada nos desvela este perturbador perfil. La llamaba ante los vecinos esa señora de una forma muy impersonal y peyorativa. De forma transversal podemos observar fuertes rasgos obsesivos en la rigidez con la que se relaciona con el mundo. Es muy perfeccionista y maniático, sistemático, inteligente, aplicado y compulsivo, extremadamente puntual y serien al trabajo. De acuerdo, todos estos rasgos nos revelan este perfil. Es muy reservado, celoso de su vida privada que, por supuesto, no osó compartir con nadie debido a la dificultad que debía tener para expresar emociones o ser empático y recíproco. Apreciamos todos estos rasgos, por ejemplo, pues con el hábito de no permitir a su madre compartir el baño por un tema de higiene y seguramente también era un tema de castigo. También observamos esta rigidez cuando saca del banco, por ejemplo, todo su dinero, unos 42.000 pesos y redondean a la baja unos cuantos céntimos que él exige acaloradamente. Se denotan las compulsiones de limpieza con los protocolos, por ejemplo, de limpieza diaria de la pantalla y del teclado que exige al ponerse al trabajar. Hablamos de un componente paranoico ya que de forma continua estaba preocupado por su seguridad al caminar por las calles de la ciudad. De hecho, comentan que se iba pronto a casa para asegurarse de que no le robaran al caer la noche. También descolgaba el teléfono por miedo a secuestros. Es decir, él tenía esas paranoias en la cabeza. Estos datos nos indican que Elías tenía siempre la sospecha de que un enemigo oculto podía aparecer en cualquier momento. Este tipo de comportamientos no es raro en un veterano de guerra, ya que el estrés postraumático que genera una situación vivida en terreno de combate pone en alerta a los sistemas de supervivencia de forma permanente de forma permanente y patológica, incluso cuando ya no hay peligro real. En fin, todos estos parámetros se cultivan lentamente para generar en Elías un estado que en un momento dado se permite liberar con la masacre que produce. Un acto terrible digno del monstruo que lo ejecuta. Querida Ángela, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. El 3 de diciembre de 1986, el día antes de la masacre, Elías Delgado acudió al Banco de Bogotá para sacar todo el dinero que tenía en su cuenta. 49.896 pesos con 93 centavos. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Qué desean? Muchas gracias. Deseo retirar el saldo existente de mi cuenta bancaria. Por favor. El cajero quiso redondear la cifra a su favor ya que los centavos estaban fuera de circulación pero Elías se negó a recibir de más. Su manía obsesiva le empujaba a no querer de ver dinero al banco. Finalmente, tras muchas dificultades, le entregaron la cantidad exacta. Aquella tarde, nuestro protagonista entró en una armería y adquirió 500 balas para su revólver del calibre 32. Había decidido vengarse de la sociedad por sus problemas emocionales. Esa noche, al regresar a casa, después de una discusión con su madre, asesinó a la anciana de varias puñaladas después de haberle asestado puñetazos por todo el cuerpo. José Manuel, ¿qué ocurrió el 4 de diciembre? Aquella fue una jornada espantosa. Esa mañana salió dejando el cadáver de su madre en la casa y acudió a la vivienda de su alumna Claudia. La muchacha que estaba en su habitación no se dio cuenta de que al entrar en el domicilio, Elías ató y amordazó a su madre, a Nora Becerra, intentó abusar de ella y luego la asesinó a puñaladas y luego fue a la habitación de la muchacha. ¿Y Claudia no se había dado cuenta de nada? De nada, tanto es así que cuando Elías entró en su cuarto donde ella estaba estudiando se sentó a hablar a hablar con ella sobre el doctor Jekyll y Mr. Hyde pero a los pocos minutos se abalanzó sobre la chica la amarró la amordazó y estando Claudia completamente inmovilizada se puso sobre ella la besó y le asestó 22 puñaladas luego se marchó de la vivienda llevándose el ejemplar del doctor Jekyll que le había regalado a su alumna. Edwin Olaya perfilador criminal Campolidas Delgado llegó en su rol de profesor de inglés a visitar a una de sus estudiantes se encontraba solo con su madre sin embargo en algún momento las cosas se salen de control y estalla la violencia las amarra deja a la madre en la sala y al adolescente la lleva a la habitación y a ambas las apuñala más de una decena de veces las abandona desangrándose cierra el apartamento sale como si nada y se va a la que era su zona de confort el sector de Chapinero la basaca de Elías Delgado que se había cobrado hasta entonces tres víctimas José Noca no acabó ahí no acabó Elías eso de las cuatro de la tarde acudió a su vivienda le pegó fuego al cadáver de su madre y con la excusa del incendio llamó a dos vecinas que vivían en el departamento 301 estamos hablando de Inés Gordi y de Patricia Cortés les pidió que le dejaran entrar para llamar a los bomberos pero lo que hizo fue matarlas a las dos de un disparo en la cabeza y luego hizo exactamente lo mismo en el departamento 302 con Isabel Agudelo una vecina con la que se llevaba mal y que también murió de un tiro Elías Delgado siguió con su masacre en el edificio en este caso acudiendo al departamento 101 donde vivían cuatro estudiantes entró con la excusa de llamar a los bomberos y terminó disparando a la cabeza de dos muchachas Rocío González y Mercedes Gamboa que murieron al instante el compañero de departamento quedó gravemente herido aunque no fallecería hasta más tarde mientras era atendido en el hospital y otra estudiante Berta Gómez se salvó porque logró escapar saltando al patio interior al oír los disparos acabada la espantosa escena Elías Delgado salió del edificio la muchacha que trabajaba en el sótano me llamó se subió en una escalera y me llamó y me dijo Mercedes Mercedes que Campo Elías mató a las niñas entonces fui a ver que no si estaban las dos niñas estaban muertas una aquí en la entrada y otra en la sala ahí mató tres abajo mató tres mató a la mamá en el 301 mató a dos señoras en el 302 mató a una y bajó al sótano y mató a tres y salió incendiando el apartamento porque le metió candela al apartamento de él en ese momento nuestro protagonista acude al departamento 201 de un edificio cercano pero José Manuel curiosamente no asesina a sus inquilinos efectivamente en ese departamento vivía el matrimonio formado por Jesús Fernández y Clemencia de Castro que tenían un hijo llamado Andrés se podría decir que aunque Elías no tenía amigos ellos eran lo que más se parecía Clemencia que estaba en ese momento sola con su hijo se dio cuenta de que Elías iba armado porque se le notaba el bulto del revólver debajo de la chaqueta y que además estaba muy nervioso no era capaz de estar sentado repetía varias veces las mismas cosas pero bueno luego de tomarse un refresco el asesino le dijo a su amiga que iba a hacer un largo viaje que solo tenía pensado despedirse de ellos y que le mandara recuerdos a su esposo a las 7 de la tarde se marchó asegurando que recibiría noticias suyas en breve y se fue a su restaurante favorito Pochetto este es un restaurante un establecimiento de comida italiana así es un restaurante ubicado en el sector de Chapinero en la séptima con la 61 y nuestro protagonista llegó a las 7 y cuarto se sentó en su mesa habitual pidió un plato de espaguetis una botella de vino y cuando acabó de cenar pidió varias copas aunque la última se la tomó en la barra Alfonso Guanene camarero estaba trabajando atendiendo a algunos clientes cuando de pronto llegó Campo Elías Delgado que era un cliente que venía los domingos a almorzar ese día llegó por la noche igualmente yo lo atendí le dije que está celebrando que milagro de verlo por la noche porque usted nunca viene por la noche yo no mi hijo estoy celebrando algo muy personal tráigame un plato de espaguetis a la boloñesa y una botella de vino de la casa se tomó el vinito me pidió un postre se comió su postre me llamó me dijo que quería tomarse un traguito fuerte y que traigo le aconsejaba le dije si usted tomase un bosquita con jugo de naranja que se le sienta bien entonces dijo bueno mi hijo tráigame tráigame el bosquita pues se lo lleve ¿qué acontecía a la casa señor Delgado? gracias mi hijo yo gracias mi hijo yo sé que ustedes son mis amigos yo los tengo muy en cuenta siempre me han atendido bien quisiera que siguieran siendo mis amigos sobre las nueve pidió la cuenta fue al cuarto de baño y al regresar llevaban el bolsillo el libro del doctor Yekil y en la mano el revólver en ese momento estaban cenando en el establecimiento unas 40 personas ¿y qué es lo que pasó? Elías empezó a acercarse a las mesas y a gritar a los clientes para que se pusieran en el suelo que se pusieran boca abajo diciendo que aquello era un atraco momento en el que les disparaba en la nuca y hay que decir que tenía buena puntería no olvidemos que había sido un boina verde en pocos minutos había disparado unas 300 balas y había matado a 14 personas dejando heridas de gravedad otras 15 de las cuales 6 fallecerían más tarde tras el tiroteo Elías gritó mi nombre es Legión después apuntó el arma contra su cabeza y disparó así lo narraba uno de los testigos del suceso yo vi todo el loco pedía que le dirán dinero en efectivo y que dejáramos los billetes sobre las mesas al tiempo que daba vueltas por el salón disparando y matando de pronto se paró junto a mí me miró y pensé que me iba a matar pero no lo hizo no sé por qué no me mató porque a mi hermana ya la había asesinado yo miraba como mataba a la gente y no podía hacer nada hasta que llegó la policía y rompió un vidrio entonces vi como el loco se disparó y cayó al suelo a pesar del aparente suicidio las pruebas forenses revelaron que Elías había recibido dos disparos en el pecho y cuatro en la cabeza por lo que se supone que antes de apretar el gatillo fue alcanzado por las balas de la policía nunca se supo realmente lo que había ocurrido porque algunos investigadores aseguraron que si se había producido el suicidio y que los disparos de los agentes habían sido posteriores para fingir así que ellos habían acabado con su vida una vez muerto el asesino los heridos fueron trasladados inmediatamente a varios hospitales los fallecidos al instituto de medicina legal Juan Carlos Sánchez médico forense el 4 de diciembre de 1986 estaba yo de servicio medicina legal identificábamos por día un promedio de 15 a 18 cadáveres nosotros supimos que se estaba realizando una masacre y nos llamaron tienen que prepararse que van a llegar varios cadáveres porque hay un hay una situación violenta en la séptima en el poceto al día siguiente el diario el tiempo narraba así lo sucedido en una acción infernal sin antecedentes en el país un psicópata colombiano excombatiente de la guerra de Vietnam asesinó anoche a 22 personas en Bogotá el desquiciado sujeto mató a su propia madre incendió su residencia recorrió los demás departamentos y eliminó a tres universitarias luego se dirigió al restaurante Pozzetto donde comió y bebió sin prisa y dio muerte a otras 14 personas ya estamos en la calle oscura donde habita nuestro detective privado criminólogo y director de seguridad querido Enrique Vega muy buenas noches buenas noches Adolfo Enrique que nos puedes contar sobre la investigación policial del caso que nos ocupa pues mira Adolfo en la noche del día 4 de diciembre sobre las 21 horas Elías paga la cuenta y se marcha al baño con un maletín donde llevaba un revólver un cuchillo de monte y cinco cajas de cartucho sale del baño y simulando un robo a mano armada atemoriza verbalmente a los clientes pidiéndoles que se tiran al suelo y que dejen todo el dinero metálico que llevaran encima en las mesas Después de esto fue seleccionando a distintas personas a las que arrinconaba en una esquina del local y a las que iba asesinando a modo de ejecución de un disparo a corta distancia y dirigido al nuca o a la cabeza El arma un revólver Smith & Besson del calibre 32 y 500 cartuchos Ese arma corta es un revólver de doble acción pequeño fabricado en Estados Unidos hasta el año 1976 con empuñadura de madera y color negro con unos 5 centímetros escasos de longitud en su cañón y con un tambor de 6 cartuchos Usa el calibre 32 largo que es muy preciso en distancias cortas y con un gran poder de parada En definitiva Elías tenía un arma de defensa de un uso complicado del que sacan mejores rendimientos los tiradores especializados Finalmente tan solo 10 minutos después la policía recibe el aviso de un testigo de los asesinatos desde el restaurante Poseto Distintas patrullas Elías se dirige en lugar de los hechos y al llegar los efectivos según un sobreviviente superviviente de los asesinatos y entra al restaurante dirige el arma a la cabeza a su cabeza y se suicida de un disparo certero en la misma tal como lo había hecho cuando él era pequeño su padre al grito de voy a reunirme con los muertos A Elías se le encuentra en la autopsia dos disparos en el pecho y cuatro disparos en la cabeza algo que era completamente incompatible con un suicidio posterior hubiera muerto por los primeros disparos recibidos y aunque en el informe oficial figura la muerte por suicidio es probable que tal como describieron varios testigos la policía disparó a su cuerpo después de muerto probablemente para poder justificar el tiroteo producido posteriormente entraron multitud efectivos de la policía que sin tener toda la información necesaria llegaron disparando sus armas regularmente ametralladoras uci de forma indiscriminada de hecho en la investigación posterior se pudo comprobar que algunas víctimas tenían agujeros de balas propiciados por un calibre diferente al único arma que Elías había utilizado el hecho de que hablamos de un excombatiente de la guerra del Vietnam y visto el perfil anterior no podríamos hablar que tuviera el síndrome famoso del veterano y por otro lado su supuesta buena tupuntería no justifica que realizara más de 300 disparos asesinando a 14 personas e hiriendo a otras 15 sin tener en cuenta que no tiene sentido que necesitara recargar el arma 50 veces en un acto que necesitaría al menos de entre 15 o 20 segundos por acción por lo que hubiera necesitado recargando de forma consecutiva y disparando a discreción más de 20 minutos y esto no ocurrió así como anécdota te contaré Adolfo que el restaurante Poxeto reabrió nueve días después con un aumento en sus ventas debido a los curiosos querido Enrique gracias hasta la semana que viene a vosotros entramos en nuestra sala de juicios al fondo su señoría querido juez Bernardo Pinazo buenas noches que tal buenas noches querido maestro que puede añadir a nivel judicial al caso de esta noche pues bueno pues creo que habría que hacer un comentario respecto al uso de las armas de fuego por parte de la policía al haberse encontrado las víctimas impactos de munición usadas por las fuerzas policiales es evidente que a la hora de ejercer el uso de la fuerza por parte de la policía pues aparecen muchísimas causas muchísimos casos de los que se hace imprescindible la utilización de armas de fuego ello es por su indudable trascendencia sobre la vida y la integridad física de las personas que exige el establecimiento de unos estrictos límites y la consagración de principios sobre moderación y excepcionalidad para su uso sobre este particular la convención europea de los derechos humanos después de consagrar el derecho de toda persona a la vida pues dispone que la muerte no se considerará infligida con inflación del mencionado precepto cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario en primer lugar para asegurar la defensa de cualquier persona contra la violencia ilegal dos para efectuar una detención legal o para impedir la evasión de una persona detenida legalmente y tres para reprimir de conformidad con la ley una revuelta o una insurrección en nuestro caso la ley orgánica de las fuerzas y cuerpos de seguridad establece que la policía únicamente debe utilizar el arma de fuego en dos situaciones uno cuando exija o exista un riesgo racional para la vida su integridad física o las terceras personas esto es los casos de legítima defensa y auxilio necesario que otras veces hemos hablado y dos en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana esto es el cumplimiento de un deber en el supremo una sentencia del 82 señaló que los funcionarios de policía deben utilizar las armas de fuego solamente en aquellos casos en que las circunstancias que concurran las situaciones con que se enfrenten hagan racionalmente presumir una situación de peligro o riesgo real para ellos o para terceras personas y únicamente superable mediante esta utilización y lo hagan de forma adecuada añadiendo incluso que cuando una persona está huyendo y se desatiende la orden de alto policía pues no puede ser utilizada las armas de fuego en definitiva Adolfo tirar a matar solamente estaría justificado en casos pero muy muy excepcionales señoría gracias y buenas noches muy buenas noches don Adolfo la historia de la masacre del restaurante Pochetto tuvo su polémica más allá de no saber sea ciencia cierta si Elías fue abatido a tiros o si se suicidó vieron la luz datos que evidenciaban que algunos de los muertos habían sufrido heridas de bala de metralletas por lo que existe la hipótesis de que algunas de las víctimas murieran por el tiroteo de la propia policía en todo caso el restaurante Pochetto abrió sus puertas una semana después y fue todo un éxito con una afluencia de clientes que movidos por el morbo querían alborzar o cenar en el lugar de la masacre así somos los seres humanos querido José Manuel Frías gracias y hasta la semana que viene gracias buenas noches gracias buenas noches bueno como habéis oído estas masacres son son perfiles distintos pero sí que tienen algo en común que en todas parece que la persona que las comete ha llegado a un límite ha llegado a un punto que su única salida es matar a mucha gente y gente inocente y ese es el punto que yo no acabo de entender porque tú estás enfadado con el mundo te han hecho de todo de pequeño y decides matar hay veces que en el masacre de los colegios de los institutos ha habido una en esta semana que hemos grabado este episodio ha habido una de una persona que ha matado creo que eran 6 o 7 víctimas llevaban había entrado con dos fusiles en un colegio y una pistola y esta gente es que hay dos tipos de gente que hace masacres están las masacres escolares que gente personas que han sufrido bullying y que aún están a gusto con con el mundo y deciden entrar a su colegio a su universidad y matar a sobre todo buscan supongo que compañeros que se lo han hecho pasar mal y profesores que se lo han hecho pasar mal pero es que en ese camino empiezan a matar ya a cualquier persona cualquier persona que ven y cualquier persona que se mueve y por eso digo que hay dos tipos de masacres y después está la que hemos oído de restaurante ponceto que esta tampoco parece tener mucho sentido ya que mata a su a su madre primero después empieza va a restaurante favorito a su restaurante favorito con gente que son amigos suyos que lo ven toda la vida lo han estado viendo comiendo ahí y empieza a matar a la gente del restaurante digo yo lo que yo pienso si tú estás mal con el mundo y y en tu cabeza te pasa a matar a gente para no sé ser recordado o desahogarte o lo que sea no vas a lugares a tu restaurante favorito a matar a los camareros que te han servido toda la vida por eso lo de las masacres es que no entiendo mucho que haya gente que cometa una masacre y mata gente inocente sin ningún motivo sin ningún tipo de motivo estas personas la emprenden a tiros después se suicidan o la policía los mata y claro ese es el tema por eso es que hemos querido hablar de masacres esta semana ya que ha habido en Estados Unidos lo que he explicado anteriormente y es un tema que es bastante para mi difícil de entender tú puedes estar mal con una persona y y hay gente pues que mata a la persona por venganza por vete a saber pero matar a 15 20 personas inocentes que no conoces de nada yo creo que es gente que ha llegado ya a un límite que está como una cabra que está fatal de la cabeza aunque digan que no muchos psicólogos y especialistas y lo que quieras porque si no no te ponen a matar gente que no conoces niños gente mayor sin que te hayan hecho nada las masacres de los colegios en teoría son los colegios donde han sufrido bullying y es como una especie de venganza y por eso van a su antiguo colegio aunque a veces matan a gente que ya no son ni sus compañeros porque sus compañeros a veces ya ni están el tema de Ponceto del restaurante Ponceto no tiene mucho sentido porque si este hombre tenía un problema mental derivado de la guerra no sé no te va a dar tu restaurante favorito como he dicho anteriormente a matar amigos tuyos por eso yo creo que este hombre estaba ya tan mal de la cabeza su mente ya estaba tan destruida que fue el primer sitio que conocía o no sé es que no le veo explicación a las masacres y estas que hemos hablado son son dos que seguramente no conocíais yo no las conocía pero son dos que están muy bien elegidas por por estos cracks de crónica negra porque te muestran las dos caras de las masacres la masacre estudiantil la masacre de un loco y se ve el sinsentido de todo esto masacres ha habido toda la vida seguirá habiendo y es verdad que en Europa no hay tantas en Estados Unidos sí que hay muchísimas y en América Latina tampoco es que haya digamos un montón de masacres sin sentido sí que hay masacres por tema de narcos tema de venganzas pero estas masacres sin sentido son las que a mí me me hacen pensar cómo puede llegar un ser humano la mente de un ser humano a decidir matar a todo lo que se mueva esto ha sido todo en CEMPRENDEDORES espero que les haya gustado el tema y ojalá no se produzcan nunca más ningún tipo de masacre ni asesinato por supuesto pero se ve que el ser humano tiene eso dentro ancestral que a veces según que sujetos hace que maten gracias no sé qué opináis de las masacres escribidlo a ver vuestra opinión de por qué la gente hace eso y nos vemos el próximo CEMPRENDEDORES CEMPRENDEDORES